Nací en ti, Señor, nací en todo esto, tu amor Hayas la sola libertad cuando dormís en muy profundo y oscuro Abandono sola mi emoción, negaste toda intención Es hora de que sientas la fe de amada luz O nace un mundo débil, y tiras tú mi alma a pronto existir O atrapas mi cuerpo débil, aún es momento de volver Muchos hacen y otros mueren, pasa una amplia otra vez Mi destino es imposible de entender Yo, mi alma y tú, mi cuerpo, siempre doblan de existir Corazón, el tiempo es el de nacer Corazón, el tiempo es el de nacer Viste una vida es vinte, dándole al cara con oscura Sin motivo, te olvidas tú y llegas solo a herir Las vidas que no olvidarás, te comportas como si ya fueras a morir Hoy hace un alma esperada, y un corazón que empieza todo a palpitar Oh, logras ver tú a darse, todo conlleva a un solo fin Ya no importa, vete solo, todo acaba al morir Y lo sientes que eres una y otra vez Abandona toda alma y la arpa de al amanecer Y nosotros a la tierra hay que volver Reconectas y reformas, todo está versos sin más Mar de sangre cubre el dolor de una vez Tantas cosas, bellas formas, que aunque des te descubrir Cuando entiendas, a la muerte hace nacer Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez Mar de sangre cubre el dolor de una vez